El apagón general sufrido en Puerto Rico por una avería en una central eléctrica mantiene este 7 de abril la gran parte de la isla sin luz y paralizada, sin que las autoridades puedan precisar todavía cuándo se restaurará el servicio por completo. La caída del servicio, originada por una falla en el patio de interruptores de la central Costa Sur, que provocó un incendio, ha despertado malestar e incertidumbre entre la ciudadanía ante el recuerdo del colapso total del sistema tras el paso del huracán María en 2017. Según los últimos datos difundidos por los operadores eléctricos, solo 120.000 de los 1,4 millones de abonados residenciales y comerciales en la isla han visto restaurado el servicio. Escuelas y universidades con las clases canceladas, oficinas no gubernamentales cerradas, ciudadanos cargando combustible para sus generadores o comprando comida rápida ante la imposibilidad de cocinar en casa, fueron la tónica de esta jornada. Los generadores son utilizados a nivel personal para conservar los alimentos en los refrigeradores y también para sostener máquinas eléctricas de respiración para personas convalescientes de salud. El apagón provocó también el colapso de los semáforos, lo que llevó a la policía a asignar agentes para dirigir el tránsito en las principales vías de la isla. Wayne Stensby, presidente de Luma Energy, justificó en una rueda de prensa virtual que el apagón es uno muy largo y que en sí mismo es muy inusual. Stensby no pudo precisar cuándo se restauraría el sistema y se limitó a enfatizar que están centrados en minimizar el impacto a los clientes y que trabajarán todo el día. Horas antes, sin embargo, el director ejecutivo de la AEE, José Colón, había asegurado que la mayoría de los clientes tendrían luz antes que termine el 7 de abril.